¿Qué onda? ¿Cómo están? Bueno, pues, brindo con ustedes, aquí con los amigos que están tomando cafecito, hasta que es Cuatro Concept, que está tomándose un whisky, bueno, aquí es muy temprano para esas cosas, pero te mando un saludo también, salud por ahí, este, Gaby Gutiérrez, Tival, muy buenas, pues, vamos con la información, miren, ahorita vamos con lo que está pasando en Hawái, que está muy interesante, pero hay varios asuntos importantes que comentar el día de hoy, vamos a empezar con una situación que se ha revelado ahora y que causa obviamente mucha controversia, porque así es como se manejan muchos países, en esta ocasión se ha analizado una serie de documentos, dos mil páginas, no más, ¿verdad? Que se han revelado, que se han ya puesto al público, ¿no? Y en esta información de Francia, por cierto, se revela que ese país estuvo ocultando todo este tiempo la radioactividad que generó en la Polinesia francesa. Allá, en aquella zona del mundo, pues, los franceses hacían sus pruebas de bombas nucleares y reactivas y todo esto, ¿no? Eso fue ya por allá de los 60, pero es una situación que debe analizarse ahora mismo. También en los 90 se hizo algunas pruebas, o sea, que son bastante recientes. El punto es que se informa que, bueno, casi la totalidad de la población del territorio de Ultramar resultó afectada en esa situación. El sitio de investigación ahora mismo, durante unos años y dos mil páginas de documentos militares franceses que ahora se desclasifican y que, bueno, pues, publican desde el 2013 y que el Ministerio de Defensa, pues, bueno, busca, pues, ahora sí que ser claro ahora, ¿no? Pues, pues, muestra cómo esta información no fue, pues, publicada al 100%. Se ha estado revaluando la prueba Centauro, que esa se realizó en el 74 y según los analistas, habría llegado aproximadamente a más o menos 110 mil personas, que estas habrían sido afectadas casi todos polinesios que vivían en esa zona. El punto es que genera nubes tóxicas que generan problemas a mediano y a largo plazo. Los habitantes de la isla de Gambiar, de Turía y de Autí, bueno, entre otros lugares, han generado afectaciones muy fuertes en su salud gracias a seis pruebas nucleares que se dieron en esa zona. Y, bueno, pues, ahora sí que ni uno usted disculpe, evidentemente, aparte que, bueno, el hecho de esconder la información, pues, hace que no se puedan ni siquiera tratar a tiempo estas personas, ¿no? O demandar algún tipo de ayuda en ese sentido, al menos, a lo mínimo que podrían hacer. Esta revelación me parece que será muy importante porque, pues, al final de cuentas, esto, amigos, esta situación, estas pruebas nucleares, pues, son algo que generaron y generan aún aún al día de hoy tóxicos en el mar y en el ambiente que no se habla mucho al respecto, ¿no? Es algo que estará, o sea, era importante analizar cosas que hace poquito comentábamos también en pruebas nucleares que se hicieron en el Sahara, por ejemplo, cosa paradójica que estos vientos del Sahara también han estado llevando arena tóxica, radioactiva, ¿a dónde? A Francia, pero también a España y a otros países que, pues, no tienen vela en el entierro, que no hicieron las pruebas y que ahora también les está llegando precisamente por los franceses este tipo de radioactividad. A su territorio. Es un tema que tampoco se... Bueno, yo no he visto que se hable en España, no sé, hay amigos españoles si les han informado en ese sentido, pero allá, en España, les está llegando arena radioactiva y les está llegando a Francia y les está llegando a distintas partes porque, al final de cuentas, esa arena se mueve como cada año, nada más que con la diferencia de que se ha calculado y se ha detectado en Europa con estos sensores radioactivos, se ha detectado que hay, pues, medidas muy elevadas. Más arriba de lo que debería ser saludable. Entonces, atentos, amigos, con eso. Mientras tanto, pues, vamos a otra información. Bueno, les vamos actualizando lo que está sucediendo en el mundo respecto a...